Somos Sociedad Caliente Tengo el corazón destrozado y herido por un mal amor Mis lágrimas se caen de pena, tristeza y soledad Tengo el corazón destrozado y herido por un mal amor Mis lágrimas se caen de pena, tristeza y soledad Ay, 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 ay Olvidar no es fácil para mí Mientras más te olvido más te pienso yo Mientras más te olvido más te pienso yo Ay, 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 ay Olvidar no es fácil para mí Mientras más te olvido más te pienso yo Mientras más te olvido más te pienso yo Mi corazón destrozado por tu mal amor Como duele sentir la tristeza en mi corazón Tengo el corazón destrozado y herido por un mal amor Mis lágrimas se caen de pena, tristeza y soledad Tengo el corazón destrozado y herido por un mal amor Mis lágrimas se caen de pena, tristeza y soledad Ay, 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 ay Olvidar no es fácil para mí Mientras más te olvido más te pienso yo Mientras más te olvido más te pienso yo Ay, 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 ay Olvidar no es fácil para mí Mientras más te olvido más te pienso yo Mientras más te olvido más te pienso yo ¡Ay, ay, ay, ay! Olvidar no es fácil para mí Mientras más te olvido más te pienso yo Mientras más te olvido más te pienso yo Ay, 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 ay Olvidar no es fácil para mí Mientras más te olvido más te pienso yo Mientras más te olvido más te pienso yo Mames tu Dios